Parece mentira que Feijó y diferentes medios de lo que se conoce como el centrismo sigan empeñados en su estrategia de acabar con Vox para que los votantes del partido de Abascal, entre comillas, regresen al PP, como ha pasado en un altísimo porcentaje del voto de Ciudadanos. La persistencia en el error puede resultar patética porque lo cierto es que la realidad no ha parado de tirar por tierra a los coroneles tapiocas que nos han conducido a esta pesadilla del sátrapa por la lamentable estrategia mantenida en las pasadas elecciones generales. Amigos, bienvenidos a este nuevo periscopio en el que analizamos la errática estrategia de la dirección nacional de PP con Vox, una estrategia que ha quedado en entredicho este domingo 5 de mayo con la última encuesta sobre las elecciones catalanas en la que Vox da el zarpazo al Partido Popular tras todos los sondeos anteriores que han venido colocando al PP por delante de Vox. Feijóo, por supuesto, no es culpable de ese escenario. El gallego echa la culpa a Sánchez. Él nunca tiene responsabilidad de nada. Y este mismo domingo en el confidencial, Alberto Ño de Feijóo echa la culpa a Sánchez, como decimos, de beneficiar el voto de Vox. Está dividiendo a los nuestros, ha dicho, dejando claro de nuevo el error de considerar que los votos de Vox pertenecen al PP. El zarpazo del partido de Abascal aterra. Feijóo necesita superar en votos y escaños a Vox para que no se lea como un fracaso antes de la cita clave en Europa, dice el confidencial. Lo cierto es que la fortaleza de Vox no solo aterra en el PP. La izquierda no lo soporta, por mucho que Feijóo eche la culpa a Sánchez. El sondeo lo ha realizado la firma YouGov, firma internacional de investigación de mercado y análisis de datos que recoge el imparcial. Y ya sigue por delante, con una proyección de cuatro escaños más que Puigdemont, que ha sido muy claro. Si Sánchez quiere seguir a Moncloa y ya no será presidente, pero la principal novedad es la de Vox, que estaría en la cuarta posición tras Esquerra Republicana, con una proyección de 11 escaños por 10 del Partido Popular.